ya nos dimos cuenta que la fiesta molera del patas de molcajete fue todo un fracaso para empezar el pedazo de carpeta que pusieron ahí digo un pedazo eso no era una alfombra roja en media yo creo que tres metros de largo pero bueno con su edwin cas falso los influencers que nadie conoce creo que estuvo ahí el puñetón nunca lo vi al puñetón pero bueno creo que es de los más famosos porque los demás yo sinceramente no los conozco los originales de san juan si llegaron pero llegaron a tocar por lo cual me hace pensar que este cabrón pagó para que fueran a hacer su show digo está bien porque ellos cobran pero no fue como él dijo que iban a tocar a su fiesta no eso fueron pagados porque porque si hubieran sido amigos hubieran llegados de temprano a comer y todo sin embargo no llegaron a eso llegaron a la tocada y toca pero bueno ya vimos al patas de molcajete muy orgulloso en su escenario que es el único que va a poder pisar porque con eso de que le cancelan todas las fechas y